Apenas comienza este año pero existe una pregunta en el aire que aún carece de respuesta y será hasta las próximas semanas cuando se tenga un panorama más claro en torno a si este 2021 se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales. TV Sur, Canal 14 consultó sobre este tema al presidente del Comité Cantonal de Deportes en Pérez Celedón. Y los análisis para los Juegos Deportivos Nacionales, si se van a hacer nacionales o se van a hacer locales o regionales, todavía se está trabajando en eso, no hay nada concreto. En el comité sí dejaron claro que la intención de toda la organización es tener competencia deportiva durante este año. Estamos con el 2021 para poder iniciar lo que es la actividad deportiva de parte de la Junta Directiva, del Comité Cantonal de Deportes, estamos en la mayor disposición de activar la recreación del cantón. Pérez Celedón venía con una seguidilla de medallas en Juegos Deportivos Nacionales que lo ubicaron por varios años dentro de los 10 primeros lugares. Pérez Celedón venía con una seguidilla de medallas en Juegos Deportivos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!